ELEMENTOS SOCIOCULTURALES Para la mayor parte de la población existe una gran desconfianza hacia los demás y, por lo tanto, poca relación con los demás. Una estadística tomada en Naucalpan señala que si alguien tuviera una urgencia, acudiría sobre todo a su familia, 94%. Después, a un amigo, 53%, y solo el 15% a un conocido de confianza. Según una encuesta del 2020, la familia es la institución en la que depositan la mayoría de los mexicanos su confianza, hasta un 85% de la población, lo que nos muestra que sigue siendo el principal medio de cohesión social. El uso del tiempo libre está en relación con el nivel socioeconómico. Según las encuestas a nivel nacional, la gente ocupa la mayor parte del tiempo libre para actividades de estudio, hasta 40 horas a la semana, y para utilizar medios de comunicación masivos, hasta 15 horas a la semana. Para el uso del Internet y los medios de comunicación, en México existen 84.1 millones de usuarios de Internet, que representan 72% de la población de 6 años o más. El Internet es el principal medio por el cual la gente se informa y se comunica. El individualismo, como una sobrevaloración del individuo por encima de la colectividad, y el relativismo, en donde no se concibe nada como definitivo y que deja la última medida al propio yo, son las principales ideologías. La rosa de Guadalupe es lo que más ve la gente en TV abierta, y Bad Bunny es el artista más escuchado en la CDMX. La rosa de Guadalupe es lo que más ve la gente en TV abierta, y que deja la gente en TV abierta, y que deja la gente en TV abierta.